Hola, ha venido arrepentido otra vez, hasta el primero del vídeo, ahora está justo ahora. Vamos a ver esto. Vamos a ver que rápido, de que lo hace. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer José Crana, que propone hablar un poco de todo. Bueno. A ver, para tu me informa. Mira, ahí está. Que todos los días lo hago hacer, mira, al revés, con todas tus papas, hierbas, y lo puedo hacer, lo gusta. Vamos, todos los días, vamos a ir a hacerlo. Bueno, que yo hace mucho, pero poco a poco lo mismo es derecho. Vamos. Perdón, a ti de la tarda. Yo puedo aprender a beber. Bebe, bebe. Vamos a ver. Pero para que se lea rápido, muchísimo de verdad. A ver, bebe. Ya mismo. Se lea rápido. Ya está. Ahora, así. Mira. Y ahora, otra vez, que te la costa. Ven, aprende. A ver, que los premios. Si te tocas, somos buenas. A ver, si te tocas o no. No sé. Ahora, mejor. Ahora, está mejor ya la aprende. Ahora, ya está. Ahora. Ya está perdido esto. Mira. Que primero, corazón. No mueve. Ya ve. Perdona, este no mueve. Este no, estaba bastante. Oye, que te oscura. Fuerte, eh. Se va a tirar. Cuidado. Está bien. Otra. Ya aprende. Ahora. Yo no lo pongo bien. Ven. Ahora. Ven. Hasta aquí. Yo que ya la sé. Aprende. Poquita. Ala. Ya está. Ahora. De que ya la he pedido. Me sé, por favor. Será mi hija. Sé que la está haciendo el móvil. Ahora. Aprende. Que lo cuesta. Lo ve. Ya está. Ya le ha mirado. Que lo va a hacer. Lo ve. Pero sé que está así. Lo ve. Poco a poco. Lo ve. Ahora. Ya está. Vamos a ver. Lo ve. Vete. Se te quieta. Ve que todo lo cuesta. Todo esto. Vamos a ver. Si se hace así. Si cola. Si que. Muy bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya me he descuidado esto. Ahí está. Aquí. Ahora está bien. Mira. Precioso. Hola. Todo cae. Perdona. Todo esto no está caído. Todo está bien. Madre mía. Está caído. Otra vez. Ahora. Mira. ¿Has visto? Está enamorado en el corazón. Ahora. Otra nueva. Y coma. Y coma. Que tiene forma que se derecha. A mitad. Ahora que. Fácil. No no pasa nada. Ahora. Mira. Mira. Esta que está así. La bola de la mano. Así. Ya está. Que es esto de medio. Jejeje. Como esto. Ahora. Aprende. Que no es poquito. Le que cola. Poquito. Vale. Esto. Hacerlo. Que así. Ya está. Ahí. O vea. Hasta aquí. La centro. Que esto. La centro. Aquí. Ahí. ¿Ves? Porque no te ve. Así. Mira. Es muy bonito. ¿Ves? ¿Lo ves? Que está muy bonito. Ahora otra. Esto que hay que hacer. Que lo cual quiera. Poquito. Medio. Pero. Cuidado. Que. Te quiero hacer. Ahí. Ahí. Mira. Ve. Pega. No te vea. Porque. Aquí es licicola. Ahora. Yo lo sufre. Está terminado. Persona. Que. Me ha metido. Cuanto se quiera. Mira. Lo ven. Pero me está así. Ahora que. Que esto. Uy. Se ha sacado. Mira. Lo vemos en esto. Lo ven. Yo la torta. Habla poco. Persona. La torta. Que estará hablando. De video. Perdona. Cualquiera. Cualquiera. Si no. Te dejo. Pero otra cosa. Acabar. Cualquiera. Esto. Corazón. También. Corazones. Cualquiera. Todo. Todo. Esto es muy buenísimo. De verdad. Es. Es. Que. Esto. Grande. Pequeño. Último. De mes. Hasta. De pequeño. La segunda. Medio. Esto. Esto. La otra. También. A ver. Si. Puede. A ver. Si. Tiene. Salud. Muchas. Gracias. Muchísimos. De verdad. Gracias. Cráneo. Ay. Cariño. Yo. Torda. Poco. Habla. Poco. Perdona. Muchas. Gracias. Hasta luego. Chao. Yo. Torda. Perdona. Dios.